A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal... ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Sonrisas al Día. Mi nombre es Diego Cáceres y me encuentro gustoso de estar compartiendo con ustedes este segmento. Para el día de hoy tengo un invitado especial, como siempre. Me acompaña Alí Arellano. Él es entrenador, dueño del gimnasio Alí Arellano, para conversar justamente de estos temas y tu meta es hacer deporte, estar más sano. Bienvenido, Alí. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. Agradecido por la invitación, por el espacio que me brindas. Esperando informar a toda tu comunidad de las dudas más frecuentes sobre el ejercicio y el entrenamiento. Perfecto, Alí. Sabemos que iniciamos un año, la gente se propone metas y dentro de esas metas está justamente el verse bien, el estar más sano. Bueno, venimos de un mes un poquito complicado, muchas reuniones y quiere empezar. Hay gente que quiere empezar. ¿Qué consejos podemos dar a esas personas que quieren iniciar el año y verse más saludables? Ok. Como primer punto, lo que yo siempre recomiendo a las personas que asesoro es que traten de pensar un poquito más en grande y más allá de cambiar un tema estructural, de apariencia física, lo vean más bien como el inicio de una nueva etapa, de nuevos hábitos. De manera de que el programa de entrenamiento, de alimentación, de manejo de estrés, sea sostenible en el tiempo. Ok. Viéndolo desde ese punto de vista, es parte de un hábito. Es como ir a trabajar, como cepillarse los dientes en la mañana, como preparar el desayuno o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando lo estructuramos de esa manera, va a ser mucho más fácil poder realizar luego de esto una rutina. Ya luego viene la parte técnica, que es lo que nos ocupamos nosotros. Y a partir de allí nosotros, o sea, generalmente lo que buscamos es un espacio donde te sientas bien, donde cuadres tu horario, donde hayan buenas asesorías y realizar una planificación en base a, como te digo, el tiempo que tengas disponible para entrenar. O sea, es lo más primordial. Porque terminas haciendo lo contrario, de pronto esforzándote más allá de lo que puedes dar por tema de tiempo, por manejo de otras cosas, terminas en frustración y es cuando las personas generalmente dejan de realizar esta actividad. Entonces, primeramente eso, revisar la agenda, cuál es el espacio de tiempo que tengo para entrenar, eso como primordial. En días a la semana, el lugar más cercano a tu casa, tu domicilio, tu trabajo, de manera de que no haya una excusa de que me queda lejos el lugar, el parque, el gimnasio y a partir de allí ya entonces comenzar con una programación. Exactamente. Y otro punto importante es justo lo que mencionaste tú, la mentalidad. El ya tener nuestro objetivo claro, voy al gimnasio porque estoy con sobrepeso, porque no tengo una buena capacidad física, me encuentro sin tanta energía en el día. Entonces, la mentalidad más asociada a lo que tú mencionaste. Programarme todo eso en el día. Una vez que tengo eso, entonces ir donde una persona que realmente conozca, que evite que yo me pueda lesionar, porque hay lesiones muy frecuentes cuando iniciamos por ejercicios que son erróneos. Sí. Bueno, hay uno generalmente en el campo de batalla se consigue dos casos. Uno, lesiones previas, escondidas, ocultas, que se muestran quizás al estímulo y le damos la responsabilidad al ejercicio cuando de pronto vienen por una mala postura, tiempos prolongados, en malas posiciones y que estaban ocultas y que salen a la primera ante el mínimo estímulo durante el ejercicio. Entonces, hay que diferenciar. Dos, supongamos que venimos de una persona totalmente sana, que no viene mostrando ninguna muestra de dolor. De pronto, una mala ejecución por una mala asesoría o programación puede reflejarse, pero igual yo pienso que no estamos exentos a una lesión dentro de una actividad deportiva por estar distraídos, de hecho. Como que tú ahorita en este momento de la ejecución del entrenamiento no estés enfocado y generalmente allí vienen los errores. Entonces, no estamos exentos, pero pienso que no es la excusa para no empezar con una actividad física. Exactamente. Ahora, ¿cómo lograr que ya dentro de mi planificación yo logre culminar, logre cumplir mi objetivo? O sea, llegue el fin de año y diga, cumplí el 90%. ¿Cómo lograr esa motivación, esa disciplina? Lo que más estamos recomendando nosotros y lo que nos ha traído muy buenos resultados el año que pasó fue el realizar programas de entrenamientos dentro de mesociclos. Es un término técnico, pero yo creo que el término genérico más fácil para que las personas comprendan, sería como trabajar en función de trimestres o sería más o menos como hacer cortes de tiempo que vayan de 6 a 8 semanas, máximo 12 semanas, dentro de una estructura, de una rutina de entrenamiento donde lleves un registro, ¿ok? Donde tú puedas cuantificar el progreso o el estancamiento. Entonces, partiendo de allí, yo puedo hacer una evaluación objetiva de si realmente estoy avanzando en fuerza y resistencia, independientemente que el aspecto físico no vaya en el camino que uno quiera, porque hay otros factores que también pueden estar de pronto evitando el progreso que nosotros queremos. Entonces, para evitar el estancamiento, primero una programación. Yo parto de que todo entrenamiento tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Esto debe estar escrito como una agenda y debe realizarse luego, entonces, una observación diaria previo al entrenamiento para ver y para tratarse micro... serían como micrometas. Si ayer logré 10, hoy voy a lograr 11. No estoy hablando de aumentar peso. El aumento progresivo en carga o en lo que sea, siempre se hace logrando por lo menos un gesto más, un metro más, tres pasos más y se cuantifican. Entonces, eso te motiva siempre a ir un poquito más lejos, un poquito más lejos. Haces un corte en tiempo y luego se realizaría, dependiendo de los resultados obtenidos, una nueva programación. Por eso es muy importante una planificación. En internet hay un montón de lugares donde enseñan a hacer planificaciones o buscar un gimnasio que tenga un personal que más o menos estructure una rutina de esta manera. Perfecto. Y bueno, varios expertos en el tema siempre recomiendan que paso a paso, ¿no? O sea, no visualizar de manera de... en un año, sino que tal vez, como dices tú, voy en un trimestre, voy haciendo poco a poco, hay un tema, hay un refrán que dice que un elefante se come justamente en pedazos, ¿no? Entonces, es muy bueno eso, el planificar tal vez en dos meses, quiero asistir tantas veces, quiero no faltar, quiero levantar tanto de peso y eso te va a ayudar. Ahora, ¿qué otra cosa más aparte del gimnasio, la asesoría, la mentalidad, puedes tú recomendar en tu experiencia para empezar el año con pie derecho en el gimnasio? Si no hay oportunidad por tiempo de asistir a un gimnasio, cualquier actividad física, ¿sí? Que sea todo lo opuesto a un sedentarismo, suma, ¿ok? Ahorita hay mucha tecnología, relojes que te miden frecuencia en pasos, actividad, el gasto energético a nivel calórico en relación a lo consumido durante el día y pueden ser cosas que ya, bueno, al principio es mucho monitoreo, pero ya luego se van normalizando. Cuando las personas no tienen la posibilidad de asistir a un gimnasio, al menos realizar de 8 a 200 mil pasos diarios, una media de 10 mil, que es lo que recomienda la OMS para entrar en actividad, ¿ok? Claro, ahí estaríamos cubriendo un tema de movilidad que va relacionado más a tema de salud cardiovascular, pero el sistema osteomuscular, tu sistema neuromuscular necesita otro tipo de activación. Entonces, si tu actividad laboral de 8, 10 horas es netamente sentado con poca movilidad, sí o sí por un tema de salud, hay que buscar un espacio de tiempo, así sean 30 minutos, 40 minutos, 3 veces por semana para hacer una activación que compense la falta de actividad. Sí o sí por un tema de salud, porque hoy lo vamos a hacer de forma voluntaria, si no lo realizamos mañana, por orden estricta médica, lo vas a terminar haciendo. Y va a ser mucho más difícil la adaptación cuando se hace de esta manera. Entonces, hay que hacer el espacio sí o sí, por menos de 30, 40 minutos del tiempo que tengas disponible y hacer una programación con lo que se tiene. Es un algo que es mejor que no hacer nada. Perfecto. Y otro de los puntos o talones de Aquiles también es importante ver esto de la nutrición. Venimos de un mes que muchas cenas, un desorden alimenticio, a veces exageración en la comida. ¿Cómo manejar esa parte? O sea, vengo de un mes complicado y quiero empezar a verme mejor, a estar sano. Yo creo que referente al tema de la alimentación hay muchísima información. Yo pienso que todos sabemos de alguna manera cómo alimentarnos bien. Es un tema que es bastante complejo a veces porque hay muchos alimentos que sí crean un nivel de saciedad. Además, el tema económico también generan un tema de estímulo y como que nos aferramos a eso. Vendría a ser como una especie de droga legal. El tema de las harinas, de los carbohidratos, los azúcares. A muchas personas que de pronto están en el día a día, en el ajetreo, en un manejo de estrés, dentro de un carbohidrato no muy recomendado en cantidad y porción. Pueden conseguir un alivio y entonces ya nos vamos a otro campo de la parte del psicológico, del manejo de estrés y todo esto. Entonces, como es un tema tan complejo, yo pienso, o generalmente recomiendo, es una buena distribución de lo básico de tres alimentos al día, evitando en lo mayor posible los alimentos extra procesados, los extra refinados, o sea, dejándolo quizás para un evento social especial, ¿sí? Donde no vamos a quedar por fuera y de pronto voy a dar una probadita, ¿no? El manejo de las porciones siempre es muy importante y comer hasta sentirnos saciados, así que de comida en el plato. Si venimos de pronto de la abuelita cuando te decía cómese todo porque los niños del África se están muriendo, algo así, ¿no? Entonces, con esa estructura de comer hasta que él sienta la panza inflada, ya empezar a cambiar esos patrones de conducta mal aprendidos, a comer hasta la saciedad, tratar de hacer entre comidas para evitar de pronto en la comida principal, llámese desayuno, almuerzo o cena, llegar con niveles de ansiedad muy altos que hagan que la porción de la comida no sea la recomendada. Por eso generalmente recomiendan comidas entre comidas, que vendría a ser una fruta, un yogur, ¿sí? Un micronutriente que te haga una escalera previo a la comida más estructurada, ¿no? De esas tres que te comento. Todo es cuestión de ir haciendo el hábito, no es para todo el mundo en el tema del tiempo. Entonces, yo creo que cada caso hay que revisarlo bien, a ver cómo uno dentro de la dinámica de cada persona puede acoplar y tratar de llegar a un estado de mayor balance. No hablemos de normalidad porque la normalidad es normal para cada caso, ¿no? Entonces, de mayor balance. Y tratar de apegarnos allí por un tema de ir mejorando. Yo creo que cuando ya se arma el tema de la alimentación con conciencia, de un entrenamiento con conciencia, y luego viene el otro tema que poco se habla, que es las horas de sueño y el manejo del estrés. Y logramos también meter este tercer elemento súper importante dentro del engranaje. Empezamos a ver cambios circunstanciales y mejoras más allá del aspecto físico. Nivel de concentración, eficiencia delante del día, mayor proactividad, mayor energía. Y una vez la persona empieza a saborear esos, 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 esos placeres, rico, ya empiezas como a comprender y adentrarte más. Ya es muy difícil que una persona vaya para atrás. Una vez uno logra eso, hay una conversión del hábito. O sea, ya no quieres volver a pasar estrés. El tema de los insomnios a veces que vienen por 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 esos temas también. Entonces el resultado final va a ser como una nueva versión real, tangible, coherente de nosotros mismos que se va a ver implicado obviamente en muchísima más salud, en sistema inmunológico más fortalecido, en menos gripe, en menos dolores estomacales y un montón de problemas que normalizamos y hacemos frecuentes y que pensamos a veces que son temporales. Una persona con un sistema inmunológico fuerte porque está unido a alimentación, horas de descanso, manejo de estrés y actividad física difícilmente se enferma y cuando pasa los episodios son mucho más rápidos de, de, de superar. ¿Cuánto, cuánto tiempo crees que es lo necesario al día de que una persona debe realizar un ejercicio? En una persona que apenas inicia debería por lo menos estar sacando un tiempo de 30, 45 minutos en un volumen de trabajo que esté en este lapso de tiempo, ¿ok? Luego, obviamente cuando una persona viene de años de no hacer actividad física los tiempos de recuperación generalmente son un poquito más prolongados, ¿sí? La recuperación por un tema de tolerancia de CO2. Entonces, lo que se busca es que la persona tenga tiempos de recuperación más rápido para que en este lapso de tiempo agregues otro trabajo más. Por tanto, aumentas el volumen de trabajo. Luego, estos 45 minutos para la misma persona termina siendo insuficiente y la persona te pide más y va a sacar y va a disponer el tiempo para unos 10, 15 minutos más. Ya te lo llevas a una hora y se aplica lo mismo. Hay un volumen de trabajo para este lapso de tiempo. Luego, terminas haciéndolo más rápido, lo que permite aumentar el volumen de trabajo dentro del tiempo y así progresivamente vas haciendo un aumento del trabajo de la carga. Lo importante es iniciar, por lo menos sacar dos, mínimo dos veces por semana, tres veces por semana para empezar una actividad física de al menos 30 minutos. Dentro de estos 30, 45 minutos, ¿qué ejercicios son los que más aconsejados para poder realizar a alguien que viene de un sedentarismo prolongado? Ajuri, porque sí, en una estructura, digamos de 30 minutos, debería tomarse el tiempo. O sea, tendríamos un reloj de pared grande para más o menos ver el tiempo, porque lo mejor es contado. De unos de 5 a 10 minutos, la media sería 8, de ejercicios de movilidad, no carga, no estiramiento. De movilidad para llevar sangre, ¿sí? Rica en oxígeno, sangre caliente a las articulaciones, a las zonas más distales. Eso sería como un acondicionamiento previo al ejercicio. Luego, estructurar una rutina de los grupos musculares más grandes, los más importantes. Tenemos a las piernas, a los hombros, la espalda y el pecho como músculos más grandes, a los cuales deberíamos darle prioridad, porque la ejecución de ejercicios de estos grupos musculares indirectamente activan músculos más pequeños. Entonces, sería un enfoque de 2, 3 series para estos grupos musculares principales. Con tiempo de recuperación, no voy a decir de 1 minuto 45 segundos, sino el tiempo de recuperación que permita volver a realizar el mismo ejercicio dentro del número de repeticiones que se hayan podido lograr. Entonces, se oye complejo, se oye complejo, pero durante la ejecución, dentro de una asesoría, en la práctica, ves que es realmente simple, porque hay como mucho tecnicismo a veces, pero en la práctica ves que es un tema que es bastante fluido y que es muy fácil de realizar. ¿Cómo manejas tus entrenamientos? ¿Las personas van contigo? ¿Qué es lo que tú les mencionas? ¿Qué es lo que tú debes guiar? ¿Cómo los guías, más bien dicho? Las personas, cuando asisten a nuestro gimnasio o a las asesorías nuestras, independientemente del espacio físico en el que estemos, es un tema de conocer al usuario y que la persona, que en este caso el cliente o paciente, se conozca también a sí mismo. Nosotros tenemos en nuestra metodología tres puntos muy importantes como principales a evaluar. Entonces, hacemos una evaluación previa, una valoración sencilla previa que nada tiene que ver con peso, que nada tiene que ver con porcentaje de grasa, que es donde la mayoría de las personas piensan que está el problema. Para mí la prioridad a nivel deportivo, a nivel de ejercicio y de activación física es la movilidad, la coordinación y la fuerza, y tal cual en el orden que te estoy diciendo. Movilidad, coordinación y fuerza. Por tanto, yo con la movilidad puedo ver los ángulos, que si están preservados, conservados o no, y dentro del ángulo de movilidad que tenga la persona, tengo una paleta, tengo una gama de ejercicios que puedo realizar. Realizar quizás ciertos ejercicios en personas con ángulos reducidos voy a causar una lesión. Entonces, yo necesito primero conocer al cliente y que el cliente mida sus capacidades. Entonces, por eso yo digo, no tiene nada que ver con el porcentaje de grasa ni sobrepeso. Yo puedo hacer una valoración a una persona que de pronto tenga un poquito de sobrepeso, un porcentaje de grasa amplio, pero maneja su peso en fuerza, tiene buen ángulo de movilidad y tiene una coordinación. Comenzamos con un programa de entrenamiento. Puedo tener una persona en normo peso con un porcentaje de grasa supuestamente ideal, quizás una disminución de masa muscular, no tiene coordinación y no tiene movilidad porque es un tema articular. Y ahí ya es otro tema. Entonces, como prioridad siempre es mejorar el ángulo de movilidad que te genera mayor confianza y progresivamente ir haciendo movimientos que involucren ángulos mucho más amplios con cargas acorde a rangos de repeticiones y acorde a metas que ya vamos estableciendo y que eso está escrito. Como hay tanta información numérica, es imposible que la persona, ni yo mismo me acuerdo que hice esta mañana, por eso es, y mucho menos me voy a acordar de 30, 40, 50 personas que asesore, por eso es importante llevar un registro diario de lo ejecutado, de lo logrado, de lo percibido que pudiste haber hecho, además de, o sea, y a partir de allí ya sacas la meta a superar. Si logré 10 persiguiendo que podía ser uno más, la próxima clase te voy a pedir ese 1, que serían 11, y ahí tengo una meta pendiente para la próxima clase. Entonces, cada entrenamiento resulta siendo un desafío. Lo contrario a eso es como una caminata de centro comercial, y no lo tomamos como un entrenamiento, o sea, que si es, por lo menos es algo, como te decía al principio, que mejor no hacer nada, pero si ya estás en un espacio con todos los implementos, lo mejor es siempre ir un poquito más allá. Existe algo, ¿no?, que también los expertos mencionan, que cuando tú lo piensas y tú lo escribes, es algo como que hasta mágico, ¿no?, que lo vas a realizar, ¿no? Y qué bueno que en tus entrenamientos, cada estudiante lleve un registro. Yo iba a hacer deporte por hacer deporte, ¿no? Trabajaba de manera desorganizada, pero hoy escuchándote y viendo también cómo manejas, me parece muy interesante esta metodología. ¿Qué otro deporte, personas que, por ejemplo, no les gusta el gimnasio, qué otro deporte tú aconsejas? ¿Cuántos años, me olvidé preguntarte, cuántos años llevas tú dedicado a esta parte del deporte? Yo, bueno, yo comencé como atleta desde muy pequeño, realizando gimnasia artística. A los 14 años, te explicaba tras cámara, que generalmente en los deportes, que son así como muy especializados, que son como deportes huérfanos, como gimnasia, artes marciales, generalmente como que los alumnos avanzados asumen la responsabilidad de asesorar a los principiantes por un canje. Uno no lo veía así, ahorita como que se maneja más el lenguaje del canje por el tema de las redes sociales. Entonces, por canje de educación, de uso de espacio, un entrenador me asignaba dos, tres niños, los cuales yo le enseñaba lo básico, una paradita de manos, un rol adelante y todo eso. Y ahí comencé yo a tener la responsabilidad en personas para monitorear. A lo largo de la universidad y en mi ejercicio de profesión, yo siempre estuve asesorando personas, pero sin verlo como una actividad en la cual yo pudiera vivir y lograr lo que he logrado. Ya luego como que lo estructuré, siempre me he sentido bien en este ambiente de enseñar, de aprender, de compartir conocimiento y ya lo tomé como mi pasión, la cual yo mantengo mi hogar y todo esto desde hace 10 años aproximadamente. Perfecto. Y ahora ya se convirtió lo que mencionaste en una pasión, se convirtió justamente en un estilo de vida. ¿Has visto cambios en personas que empezaron, digamos, con muy gorditas o difícil de coordinar un ejercicio? Al finalizar del año has visto que estas personas ya se encuentran más ágiles, se encuentran más delgadas. ¿Cómo te sientes tú? Los cambios, los más notorios, los que me han hecho a mí sentir más orgulloso es cuando independientemente que no reciban mi asesoría, los veo muy comprometidos realizando rutina, realizando ejercicio, realizando actividad ya dentro de un hábito, que se inscriben en maratones, que se inscriben en actividades, que participan de actividades físicas dentro de su oficina, que arman sus equipos de, qué sé yo, de fútbol dentro de, y que yo los recibí pronto con 30 quejas para hacer cualquier actividad. Y entonces ya ellos empiezan a estructurar dentro de su vida, dentro de la rutina, cualquier actividad física. Yo creo que ese es el mayor logro que hemos logrado. Lograr que las personas vean la actividad física como un hábito. Ali, el tiempo realmente es corto, pero espero que a la gente que nos está viendo les haya servido todas estas indicaciones. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Ali? Ali Arellano Fitness, arroba Ali Arellano Fitness en Instagram, al igual que en YouTube. Ahí están mis redes sociales, cualquier pregunta que tengan al respecto de lo que yo me dedico, por ahí siempre estamos a la orden. ¿Tu gimnasio queda? ¿Cómo? ¿Tu gimnasio dónde queda? Está en Chiris y Rusia, al edificio Pablo Picasso, también en las redes sociales está la dirección y por ahí estamos a la orden desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Mi nombre es Diego Cáceres. Un gusto poder estar con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.